El acueducto del ex hacienda de San Carlos Borromeo, ubicado en el poblado de San Carlos, municipio de Yautepec, que era de gran importancia durante el siglo XVII y actualmente en la historia de Morelos, al ser una estructura que data del año 1608, este día resultó con severos daños debido a la imprudencia del operador de un tractocamión que intentó pasar dicho arco. Luego de que la noche de este miércoles un tractocamión de la empresa Tubocreto que opera en el municipio de Yautepec, el cual transportaba tubos de concreto con una altura de 4.55 metros, intentó cruzar el arco del acueducto, el cual de acuerdo a los propios señalamientos tiene una altura de 4.20 metros. El vehículo al forzar pasar en medio de este provocó daños graves en su estructura. Debido a esta situación, durante este miércoles las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Morelos acudieron al lugar para que junto con autoridades municipales de Yautepec realizaran la revisión de la estructura y observar los daños ocasionados. Durante esta supervisión refirieron que el mayor daño se registra es en la parte alta de la estructura al presentar desprendimientos, por lo que se informó que acudirán especialistas para que ellos sean los encargados de realizar el dictamen técnico y así se puedan definir las acciones a implementar. Otra parte de la hacienda pertenecía a uno de los herederos de Ignacio de la Torre Mier, que era el dierno de Porfirio Díaz. Esta hacienda data de 1608. Era una hacienda azucarera, posteriormente también fábrica de alcohol y era muy importante. Llegó a tener hasta 6, 7 mil hectáreas más o menos de terreno, producía su propia caña y todo el proceso de la azúcar se hacía aquí. Al respecto, Alma Rosa Cienfuegos, representante del Centro INA Morelos, informó que se busca crear un programa de restauración y cuidado de los acueductos de San Carlos y Cocoyoc, que sea de atención a largo plazo, al señalar que ambos arcos son de gran importancia para la historia de Morelos. No es un bien cultural más. Yo creo que es un monumento histórico que le da identidad y que es una situación que como instituto nosotros estamos procurando que sea revalorada. No ahorita estar aquí por la afectación que se generó, sino más bien la cuestión es cómo podemos prever este tipo de situaciones, porque es lamentable que se haya dado por una situación, un accidente de tránsito como el que sucedió. Además, lamentó lo ocurrido en dicho acueducto al señalar que no es solo un inmueble cultural más, ya que es un monumento histórico que da identidad a la comunidad y a Morelos, por lo que precisó que como instituto se está procurando que se esté revalorando y así trabajar para prevenir este tipo de situaciones, no solo en este acueducto, sino también en el de Cocoyoc. Con respecto a los arcos de San Carlos, dijo que se hará válida la póliza de seguro para inmuebles históricos, además de que en dicha reunión las autoridades señalaron que se va a apuntalar la estructura dañada en tanto se realiza el dictamen técnico a fin de que se pueda prevenir y registre mayores daños. Por su parte, las autoridades municipales informaron que, derivado de los hechos, el conductor del tráiler fue detenido y se harán las denuncias necesarias para afincar responsabilidades. En tanto, para la intervención del arco también precisaron que se trabajará de manera conjunta con el INAH al referir que este acueducto es de gran importancia para la identidad de la comunidad de San Carlos y de la localidad. Para el Sol de Coautla, Ofelia Espinosa.